Hola mis queridos amigos, ¿saben cómo ganar dinero con sus ideas creativas? Con sus manualidades, pues hoy les traigo unos diseños espectaculares para que ustedes pongan en práctica en su hogar. Y son fáciles, sencillos y combinan perfectamente que van a enamorar a tus clientes. Por ejemplo, este primer diseño es para la princesa de la casa. Un atuendo casual para estar al aire libre y lucir cómoda y hermosa, ya que es una combinación con un jeans corto que está muy a la moda. Sobre todo este tipo de blusa que deja los hombros descubiertos, que a todas las personas les encanta, que está imponiendo la moda y una nena se va a ver muy tierna de esta forma. Así que aprovecha esta idea maravillosa para que pongas en práctica en tus diseños espectaculares y en tus costuras. El siguiente diseño que traigo para ustedes es este vestido. Es un vestido básico, sencillo, que no puede faltar en el armario de una pequeña. Pero todo depende del estampado que tú escojas. Mira este tipo de estampado de flores grandes y se ve muy original, hermoso. Así que espero que lo pongas en práctica para que veas como tus clientes quedarán enamorados de tus diseños. Es súper sencillo, lo combinaron con los tirantes de color rosado y un día de color rosado para resaltar el estampado tan hermoso como lo podemos ver acá. El siguiente diseño para ustedes es este. Vemos que utilizaron una tela a rayas y es un vestido básico y sencillo. Solo le agregaron unos toques para hacerlo un poco más original y eso es lo que deben hacer ustedes. De un vestido básico, sencillo, muy fácil de realizar, agregarle ese toque personalizado de ustedes mismas para poder capturar la atención de los clientes. En esta ocasión le colocaron estos ruches de forma diagonal en la parte de la pechera. Y la parte de la falda le agregaron a la parte delantera más corta y la de atrás más larga como lo puedes ver. Y esto queda hermoso y está imponiendo mucho la moda. O sea que muchas personas están buscando este tipo de modelo. Acá tenemos un tipo de batita. Fíjense en la parte de la manga como le colocaron ese accesorio de pomponcito que se ve hermoso. La manga es a capas y este pomponcito de colores le da vida a todo este diseño. Así que te invito a utilizar este tipo de material ya que está siendo muy usado y poniendo a la moda y tú con esta maravillosa idea que está súper sencilla puedes generar grandes ingresos. Miren este atuendo espectacular y está a la moda. No solamente porque deja la parte de los hombros descubiertos sino que también le agregaron unos colores hermosos tanto en la parte de la manga como en la parte del cuello. Tú puedes realizar este diseño que es súper sencillo y para hacerle estos apliques también es muy fácil. Así que si quieres aprender a poder realizar este tipo de apliques solo deja en los comentarios y nosotros te dejaremos el paso a paso. En esta ocasión tenemos este vestido tipo bata de lunares. Recuerden, las telas o el estampado que son de lunares siempre le da ese toque tierno a cualquier atuendo de una princesa, de una pequeña. Así que este se ve súper tierno como puedes notar. Es súper fácil de realizar. Y le agregaron como motivo un coquito que se ve hermoso. Así que tú le puedes agregar el motivo que más guste que está imponiendo la moda para que pueda capturar la atención de los clientes. Acá tenemos un atuendo también espectacular. Como puedes ver es una blusa súper sencilla. La parte del pollo la hicieron redonda para que quede de esa forma y le agregaron unos plices en la blusa en la parte delantera. Vemos que es un estampado espectacular. Vemos que le hicieron la combinación perfecta. Como combina estos colores con la parte del short. Y le colocaron un gorro combinado que queda perfecto con todo el conjunto para estar al aire libre y lucir fresca y cómoda. Si quieres llamar la atención de los clientes es necesario que utilices o juegues con los accesorios. Esto captura su atención y tú vas a aumentar tus ingresos. En esta ocasión le traigo una idea genial. Y es que el tejido a crochet es muy buscado en el mercado. Sin embargo no hay tanta variedad o mucha creatividad con este diseño. Así que aprovecha, pon en práctica los tejidos a crochet y verás por ti misma como tus ingresos aumentan. Por ejemplo, vemos que en la parte de arriba de este vestido es tejido a crochet. Son unas puntadas súper súper sencillas. Y recuerda, si quieres el paso a paso de estas puntadas no te preocupes. Solamente déjalo en los comentarios y nosotros te pasaremos el link del paso a paso. Vemos que en la parte de abajo le agregaron en forma de tulle gris que se ve súper hermoso. Combina espectacularmente y le da ese toque estilo de princesa que a toda nena les encanta y se ve súper tierna. Así que aprovecha este diseño porque sé que a tus clientes les va a encantar y a ti también porque es súper sencillo. Acá tenemos un diseño muy colorido y con mucho movimiento. Vemos que en la parte de las mangas tiene mucho movimiento ya que le colocaron mucho ruchis y ese estilo de tela es transparente y hace que tenga mucho más movimiento ya que tiene esos lunares de colores variados y se ven muy muy bonito. Para una princesa espectacular esta combinación de colores. Es un vestido sencillo, solo le colocaron mucho movimiento en la parte de las mangas y mira lo hermoso y original que se ve este diseño. Porque no te atreves y lo realizas en tu hogar. De esta forma observarás los hermosos diseños que puedes realizar tú misma en tu hogar y cómo tus ingresos pueden aumentar. Acá tenemos una batica para una beba hermosa. Te invito a que puedas realizar este diseño ya que es súper sencillo y puedes utilizar una tela de algodón para que sea fresca y cómoda como puedes ver para una nena pequeña y todos los padres buscan que ellas se sientan cómodas. Así que utiliza una tela de algodón con unos detalles. Hay telas estampadas con detalles muy tiernos. En esta ocasión utiliza un decorazoncito de colores y mira lo tierno que inspira todo este diseño. Está fácil así que no tienes excusas para no poderlo realizar en tu hogar. Acá tenemos un diseño que es un conjunto espectacular que toda princesa debe tener en su hogar. ¿Por qué? Porque las princesas siempre utilizan diferentes tipos de conjuntos y la mamá es lo que más busca. Conjuntos sencillos donde ella lo puede colocar para jugar, para tratar de aire libre. Así que debes buscar diseños que sean cómodos, frescos para estas princesas. Por ejemplo, vemos que la parte del short es un short sencillo, es corto y vemos que es muy fresco. Y utilizar una blusa sin manga, manga sisa, el cuello circular como lo hemos visto anteriormente, con unas detalles, figuritas, stickers que estas aplicaciones las puedes aprender a hacer ya que son súper fáciles de hacer. Y miren lo hermoso y original que quedan. Así que puedes hacer este diseño y verás que podrás tener muchas ventas ya que son uno de los diseños más buscados en el mercado por los padres. Acá tenemos este estilo de bata. Vemos que la parte de arriba que es del cuello lo hicieron tejido a crochet. Y la parte de abajo lo colocaron en tela. Pero tiene un detalle hermoso ya que todo es color blanco. Este diseño de color blanco te lo puedes realizar y verás cómo puedes aumentar tu ingreso o venderlo muy bien ya que es muy buscado para matrimonios, para bautizos y es muy muy lindo y muy fácil de hacer. Así que no tienes excusa para poderlo realizar y empezar a generar ingresos. Miren este diseño. No crean ustedes que es un diseño muy moderno para una pequeña. Es espectacular. Y este diseño le da ese toque elegante con las telas a rayas. Así como las telas de lunares le da ese toque tierno, las telas a rayas le da ese toque elegante que todas mamás buscan. Además el corte, la confección de este diseño le da también, aumenta la elegancia y estas ruchas en la parte de las mangas en forma de capas le da más movimiento. Así que aprovecha. Es una idea genial para que tú pongas en práctica en tu hogar. Mire este conjunto. Es un conjunto básico y muy tierno. Este tipo de shorts que son acampanados, abombados, que tienen ruchas en la parte de la pierna y en la parte de la cintura, son muy buscados porque le da ese toque tierno a las nenas. Lo combinaron con una blusa donde tiene varios elásticos en la parte de la pechera y miren lo hermoso y sencillo que es de realizar. Espero que lo pongas en práctica y me comentes cómo te quedó. Acá tenemos un diseño también súper básico. Hay muchas personas que no les gusta combinar estampados con otro estilo de estampado porque dicen que no va a quedar bien. Pues no. Tú puedes plasmar tu creatividad en los diseños y crear diseños como este. Estampados de lunares con otro tipo de estampado diferente de la parte de la falda y miren lo hermoso que queda. Así que atrévete, diseña y crea diseños originales como lo que hemos visto acá. Ahora, en esta ocasión tenemos diseños todos iguales pero vemos cómo combinar los diferentes estilos de estampado. Vemos que la parte del rojo tiene la parte de la magia de dos tipos de color y se ve muy muy bonito, muy llamativo. Y el estilo rojo llama mucho la atención porque le da ese toque elegante. Sin embargo, los otros estilos que es de color blanco con estampado de corona se ve también muy espectacular. Tú puedes escoger el diseño o el estampado que más te guste y poder crear estos diseños únicos y originales. Acá tenemos un diseño también elegante, hermoso. Puedes utilizar los materiales que en las textilerías encontramos una gran variedad para poder crear diseños como estos. Vemos que la falda es una tela bastante transparente y que tiene mucha caída y miren lo hermoso que se ve cuando lo hicieron en forma de capas. Así que espero que lo pongas en práctica. En esta ocasión hay una en las textilerías, siempre venden una tela que son de agujeros, o sea, tienen huequitos pequeños, otros más grandes. Por ejemplo, a este buscaron huequitos más grandes y miren lo original que se ve el diseño. Aunque es un diseño súper sencillo, se ve original por el tipo de tela que usaban. Así que atrévete, usa telas diferentes para que captures la atención de tus clientes. Acá tenemos un diseño que también a las madres les gusta mucho por el modelo o la figura que le da en el cuerpo a las nenas. Vemos que es una blusa muy fresca, magasiza, cuello redondo, con botones en la parte delantera y en la parte de abajo de la blusa la hicieron en forma acampanada. Miren lo hermoso que se ve. Espero que lo realices y vean por ti misma cómo tus ingresos pueden aumentar con este maravilloso diseño. En esta ocasión tenemos este vestido que es súper básico. Toda princesa debe tenerlo en su armario y vemos que en esta ocasión también utilizaron de esos lunares y estampados diferentes que llama tanto la atención de los clientes. Vemos que son diseños fáciles de realizar, diseños originales, así que espero que lo pongas en práctica y me comentes cómo te quedó estos diseños. Si quieres el paso a paso no olvides dejarnos en los comentarios cuál de estos diseños te llamó la atención y nosotros te pasaremos el link del paso a paso. Si eres nuevo subimos videos todos los días de diseños nuevos, de ideas creativas que tú puedes realizar en tu hogar, así que te invito a suscribirte y darle like o darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.